Ay mira como es la vida, tu a mi no me gustaba Yo ni te interesaba, es contarte aquel día Pero algo no pasó, ando a largar el cuento Fue por culpa de un beso, que la vaina cambió Ahora me dice que no, ay no debes de pensar en mí Que quiero vivir todo el tiempo, eso mismo siento yo Cada vez más me jodan todo, pero todo no es perfecto Hay un problema difícil y solución Así que se puede vivir este amor, y lo no sabemos ¿Y ahora qué vamos a hacer con este enredo? Si cada día más me gustan tus besos Y no sé si sea mal o sea bueno Que no dejarte yo, que me lo quiero Ay por eso amor yo sé, con todo esto Queremos vos callao y disfrutemos ¡Libertura! ¡Jovemos el 13, el 13, el 13 de septiembre! ¡Jovemos el 13, el 13, el 13 de septiembre! ¡Jovemos el 13! ¡Jovemos el 13, el 13, el 13 de septiembre! ¡Jovemos el 13, el 13 de septiembre! Hoy todo es pa' ti, líder Te queremos, te adoramos hermano Como siempre, con el alma, con el corazón Tú eres vieja guardia, Chito Figueroa Oye, negro, Pendoza ¡Ay, qué sabor! ¡Ale duro, que eso va, eso va! Ahora me dice que no, no, no Ya no deja de pensar en mí Que quererme todo el tiempo Eso mismo siento yo Cada vez más me gustas tú Pero todo no es perfecto Hay un problema, es difícil solución Ya sé que se ha prohibido este amor Y lo dos amor ¡Allí! ¡Todos conmigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer con este enredo? Si cada día más me gustas tu beso Y no sé si te amas ¡Oh, oh, si es bueno! Quiero dejarte lo que menos quiero Por eso amor yo te propongo en paz Queremos no callar Y todos con las manos arriba, 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 arriba Ya, 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 ya Porque es verdad Es verdad, no es mentira Es mejor hacerla Es mejor hacerla Que te la hacen Por eso yo ando soltero Que viva la soltería Ay, compadre, yo conocí a una mujer Que es muchacha tan bonita, caramba Compadre, yo conocí a una mujer Que es muchacha tan bonita, caramba Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho, compadre Y tengo que volver a visitarla Porque es que me gusta mucho, compadre Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el valle Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el valle Puro bandanazo, puro bandanazo Anda mal montado ¡Echo a mi leo! Mi sobrino querido Oye, Kevin Quintero ¡Tú puntas! El hombre que sabe por dónde que baja la vaina Música Música ¡Gracias!